¡Suscríbete! No todas las acciones son premiadas, pero sí en CableMás. Al realizar tu pago por cada 100 pesos, recibes un boleto electrónico para participar en los sorteos Paga y Gana. Llévate iPods, Xbox, pantallas LCD, autos y una camioneta X-Trail del año. Durante el 2007, Paga y Gana. CableMás. Conecta tus emociones. ¡Suscríbete!